¿Qué dice ahora? Es divertido también Es como entrar a un foro Y poner, eh, pelotudo Y sin nombre, sin nada Y un chagón Y me la agarré con el loco Pero como, más o menos ejemplo Y al final empecé a molar, bla, bla Y cuando le contestaba y todo eso Termina siendo buena gente Yo decía que era como Le dedicas tiempo de calidad Le responde Le dedicas tiempo que merece Y se dan vuelta Para bien Tomás, por ejemplo, alguien Te dedica tiempo Porque una cosa es que no te guste algo Suporte, no me gusta un programa No lo veo Pero si ya todo el día En las redes sociales Estoy preguntando el programa Estoy preguntando Es un ejemplo, ¿no? Estoy más cerca de eso que no No, ¿entendés? Le estoy dedicando tiempo de mi vida Lo único que no se recupera en la vida Que es el tiempo Si hubiese que pagar Nadie bardearía ¿Te imaginaste que me pagaría por putada? Bueno, te suscribís y putís No hay nada que haya descubierto yo Chicos, hay gente que odia a Messi A ver A mí me pueden odiar tranquilamente Hay gente que odia a los Beatles Seguramente cuando salieron los Beatles Tenían sus haters Pero bueno, en fin Es gente Y la gente En el fondo es buena Quiero creer Me gusta la gente